Antes de decidir actuar en el extranjero, es necesario preparar el terreno. Es súper importante no aventarte, por decirlo de alguna manera, a entrar a cualquier terreno sin justamente hacer este checklist de pasos que les vamos a ir contando más adelante de las cosas que tenemos que investigar antes de entrar a cualquier terreno. Porque hay muchos aspectos culturales, va a ir persona, hay muchas cosas de las que iremos platicando que no es lo mismo vender un producto en México que vender un producto en Argentina, en Colombia o en cualquier otro país. El primer punto es investigar un poco cuáles son los hábitos de consumo que tiene tu cliente ideal, tu buyer persona, para los que no lo hayan escuchado, si escucháis buyer persona es cliente ideal, público objetivo, target, como lo queráis llamar, ¿ok? Entonces, en este punto es importante estudiar mucho, o sea, si vendes dentro de tu propio país ya es sabido, tienes que conocer quién es y si trabajas, como decía Monse, hacia otros países necesitas intentar entender mejor cómo es la forma de comprar de ese usuario en esos países, ¿no? Porque no es lo mismo vender si yo vendo para españoles que si vendo para un mexicano, que si vendo para un colombiano, que si vendo para un chileno, un argentino, boliviano, no es igual. El benchmarking, que me imagino que muchos de los que están aquí ya saben, es un proceso continuo por el cual tomamos una referencia de un producto o servicio que tiene un proceso de trabajo de empresas líderes que creemos que puede ser el ejemplo donde queremos llegar y simplemente vemos las mejoras que tienen implementadas. En pocas palabras, es estudiar tu competencia y ver qué está haciendo bien. Entonces, es súper importante para esta parte de internalización ver qué están haciendo en otros países y ver qué realmente están haciendo bien. ¿Por qué? Porque tú no puedes pensar que lo que tú estás haciendo bien va a ser lo correcto en cualquier otro país. Tienes que ver, primero que nada, estudiar tu competencia en todo. Ver qué están posteando, ver qué están, cuáles son sus mejores prácticas, qué es lo que la gente les comenta. En los comentarios pueden sacar muchísima información porque exactamente ahí es donde pueden tener un nicho enorme de lo que está la gente pidiendo o lo que está la gente aplaudiendo. Y, evidentemente, es esta parte de analizar qué es lo que les funcionaría a ustedes. Entonces, la palabra bench marketing es algo que no pueden quitar de este proceso cuando van a ir a la parte internacional. Es muy importante cuando estás en otro país o intentando entrar en otro país, realizar, digamos, las búsquedas de las palabras clave que mejor funcionan, que más se buscan en ese país. Esto en Google Trends o incluso en Google AdWords te dan estas referencias. Y es importante que si a lo mejor para vender merengue en España, pues lo que busca la gente es distinto de lo que es en México. Entonces, es importante ver un poco las palabras clave para esto. Pues ya sea un poco cuál es la frecuencia, cuánto se está buscando. Vamos manos a la obra entonces con esto. ¿Cómo podemos intentar llevar esto a la realidad? Pues mira, ¿la realidad? Ok. Te voy a platicar algo que a mí se me hace súper fácil y creo que la audiencia que está aquí tiene que ver la ventaja que realmente ofrece Hotmart. Porque la oportunidad de que las personas se conviertan en emprendedores digitales y tengan la flexibilidad de trabajar en Internet significa trabajar en cualquier parte del mundo. Y creo que muchas veces no entendemos la profundidad y la realidad que si tu producto lo vuelves internacional simplemente al hacerlo digital, cualquier persona que te busque lo puede comprar desde cualquier parte del mundo. Entonces, tienes que entender a profundidad tu buyer persona. Mucha gente, que voy a ser muy recalcitante en este sentido, de qué es el buyer persona porque hay mucha confusión de qué es el público objetivo. No es el público objetivo. Es muy diferente el público objetivo a un buyer persona. El público objetivo, yo sé dos o tres detalles de él. Mi buyer persona es la representación semificticia de nuestro consumidor final, o sea, o potencial. Es construida a partir de qué necesita, qué lo motiva, qué siente. Entonces, al final es tratar de ponerte en los zapatos de nuestro público objetivo para entender qué necesita. No solamente es, quiero una persona que sea de tal perfil a tal perfil de tal edad. No, necesito entender qué siente, cuánto gana, cuáles son sus motivos para hacerlo, cuál es su estructura psicológica. Todos esos detonadores que hacen toda la diferencia al entender un buyer persona. Entonces, aprovechando todo lo que está pasando, cuando ustedes quieran entrar en este mercado internacional, tienen que enfocarse muchísimo en lo que está pasando ahorita en cada país. Entonces, no es la misma la situación que está pasando España, a la que está pasando México, a la que está pasando cualquier otro país. Entonces, pueden ser las mismas personas, puede ser el mismo perfil, la misma edad, el nivel socioeconómico igual, pero si los motivos o las necesidades cambian, todo cambia. Entonces, esto es súper importante que lo subrayen porque tienen que entender que un buyer persona simplemente que tenga todo igual, pero su comportamiento o su necesidad sea diferente, va a ser diferente lo que ustedes tengan que hacer con ese producto, ¿vale? Creo que ya me fui súper larga, pero para mí es súper importante que entiendan el buyer persona. Sí, o sea, yo totalmente de acuerdo contigo. O sea, un negocio digital, o sea, si no defines el buyer persona, vas de culo el resto del camino. Exactamente. El buyer persona es el que guía toda tu estrategia. O sea, las acciones que vas a tomar en el extranjero directamente van ligadas a tu buyer persona. Así es que la relación directa con el producto es las técnicas que tienes que divulgar a través de tu buyer persona. Sí, totalmente. Yo solo por complementar un poco aquí a Monse en el aspecto de analizar, o sea, público objetivo es algo más general, ¿no? Rango de edad, mujer-hombre, salario, estudios, formación. Cuando te metes en el buyer persona de verdad, empiezas a ver qué es lo que le gustaría ser en el futuro, qué es lo que le duele ahora mismo, cuáles son sus aspiraciones, qué siente. Entonces, ahí es donde es lo potente, porque tú cuando, o sea, esto está relacionado con todo. Lo voy a decir súper rápido, a lo mejor es un pelín avanzado, pero yo creo que me seguiréis. Tú defines tu buyer persona y cuando tú comunicas con alguien, normalmente dentro del mercado del producto digital, formaciones, lo que sea, a la gente, uno, o le atraes por que tu producto soluciona algo que ellos quieren, o sea, se van a transformar, o dos, que a mí esa parte me gusta bastante más, pero bueno, ambas funcionan bien, es la de atacar al dolor, qué es lo que le duele a esa persona. Si yo quiero aprender a hacer webinars, tengo miedo a la cámara o clases en directo, ¿no? Como esta que estáis viendo. No soy capaz, a mí lo, y sé que para mi trabajo es importante, lo que, si yo veo un anuncio o un mensaje o encuentro una web en la que me pone, el problema, tienes miedo a estar delante de la cámara, no consigues trabajar en ese aspecto, tu salida laboral no va a crecer si no eres capaz de dar la cara. Entonces empiezas a mover a la gente donde te duele, ¿no? Donde le duele a la gente. Entonces, para mí, si no haces este trabajo, pues eso. No vas a entender la necesidad. No, no. Sí, 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 sí.